Edric Menjivar es el guardameta titular de la selección de Honduras, pero luego de la serie ante México en la Nations League, fue suspendido debido a acumulación de tarjetas amarillas y no estará para el encuentro clave de repechaje ante la selección de Costa Rica que define al último clasificado a la Copa América 2024. Entonces hay que analizar qué opciones hay y entre ellas surge el nombre de Jonathan Ruger. El guardameta argentino ahora nacionalizado hondureño se ha ganado el cariño de la población nacional tras excelentes actuaciones bajo el marco de Motagua, además de su buen comportamiento y manera de tratar a los aficionados de cualquier equipo, independientemente si le van a Motagua o no. Ante ello existen varias opiniones, unos a favor de que convoquen a Jonathan Ruger y otros que no están a favor porque no están de acuerdo con la convocatoria de nacionalizados a las selecciones nacionales. Esta pregunta le hicieron al guardameta titular mencionado Edric Menjivar, pero él no está muy de acuerdo y él no quiere ver a Jonathan Ruger en la selección nacional de Honduras. Esto fue lo que dijo. Pues en lo particular tengo mi opinión sobre eso, pero prefiero no darlo, creo que prefiero no generar ningún tipo de circunstancia. Creo que esa es una pregunta más que le tiene que hacer al profe de Reynaldo, creo que es el que toma decisiones. Yo tengo mi opinión personal y me la guardo para mí. No, yo me guardo mi comentario, siempre he dicho que si viene un jugador fuera de serie, un jugador diferente a lo que hay en el ámbito nacional, que usted viene y dice, wow, qué pedazo de jugador, para mí no hay ningún problema en naturalizarlo y ponerlo a jugar. Creo que Honduras hay grandes porteros, está Harold Fonseca que hizo un gran partido ahorita contra Motagua, está Luis López que tampoco hay que olvidarse de todo lo que le ha dado a la selección, lo que ha dado en España, no lo podemos venir a poner más abajo por lo mismo. También está Marlon Licona que ha estado en todo el proceso, que también es un gran guardameta que lo demostró en el Victoria. El argumento de Mengíbar es que si hay guardametas nacidos en Honduras con buen nivel, no es necesario convocar guardametas o jugadores naturalizados. Ante ello, esta fue la respuesta del guardameta, Jonathan Ruger. Escuchemos. Yo tengo que respetar y ser consciente que la decisión la tiene el cuerpo técnico de la selección. Hay muy buenos porteros dentro de la liga y la decisión será la que desea y será bienvenida, sea como sea y siempre apoyando y respetando. Yo creo que ha ido muy bien en lo personal y creo que eso hoy va de la mano con el equipo y creo que cuando el equipo anda bien, siempre, cuando el conjunto anda bien, las individualidades resaltan. Si escuchaste lo que dijo Edric Mengíbar, el portero de la Olimpia, sobre llegar a otro portero nacionalizado, en este caso, obviamente se refería a tu persona. Bueno, yo lo dije un montón de veces, cada cual tiene su opinión y es totalmente respetable. Y es así, si él debe tener sus pensamientos, si son a favor o en contra mí, no me vaya a poner en contra de él ni de nadie, al contrario, respeto su opinión y me parece un gran portero también. Jonathan Rugger le respondió con clase, le respondió con humildad. Habrá que ver qué decide Reinaldo Rueda para ese encuentro ante Costa Rica en marzo. ¿Deben convocar o no deben convocar a Jonathan Rugger? Déjamelo saber en los comentarios. Suscríbete al canal para más información del fútbol hondureño, centroamericano y de CONCACAF. Gracias y será hasta la próxima. Gracias.